Bienvenidos a un nuevo video Sistema Métrico Decimal Conjunto de medidas que se derivan del metro Métrico Porque la unidad fundamental es el metro Se representa con m minúscula Decimal Las medidas aumentan o disminuyen De acuerdo a las potencias de 10 Metro Longitud aproximadamente igual a la diezmillonésima parte De un cuadrante del mediano terrestre Clases de medidas Longitud Superficie Volumen Capacidad Peso Espero que te haya quedado claro Suscríbete, comparte la información Hasta la próxima Bienvenidos a un nuevo video Sistema Métrico Decimal Conjunto de medidas que se derivan del metro Métrico Porque la unidad fundamental es el metro Se representa con m minúscula Decimal Las medidas aumentan o disminuyen De acuerdo a las potencias de 10 Metro Longitud aproximadamente igual a la diezmillonésima parte De un cuadrante de un cuadrante del mediano terrestre Clases de medidas Longitud Superficie Volumen Capacidad Peso Espero que te haya quedado claro Suscríbete Comparte la información Hasta la próxima